Buenas noches amigos, buenas noches amigos, buenas noches amigas y amigos de Radio Caracas Televisión. Marcel Granier Haydn es un abogado, periodista y empresario venezolano, presidente y gerente general de Empresas 1BC y de RCTV. Hoy repasamos el papel que jugó el programa Primer Plano, donde se dieron cita a importantes invitados de la vida pública nacional e internacional. Nuestro invitado de hoy es una persona a quien le debo mucho, ya que tanto Carlos Rangel como su esposa Sofía Inver fueron quienes más me estimularon para que yo comenzara este programa. Hoy tenemos el honor de contar como invitado con el expresidente Rafael Caldera. Nuestro invitado de esta noche es el candidato presidencial del movimiento Quinta República, el movimiento del socialismo, el teniente coronel retirado, Hugo Chávez Frías, como ustedes bien lo conocen ya. Nunca había visto yo antes tanto miedo como se ve ahora, tanto temor, tanta incertidumbre. Para conversar sobre esto y otros temas de interés nacional hemos invitado al senador Carlos Andrés Pérez.